Cuando nuestro perro haya cruzado ya las obediencias básicas, podemos iniciar con lo que se llama guardia y ataque. No todos los perros se prestan para este tipo de entrenamiento. El primer nivel que nosotros ponemos se llama proyección de imagen. Como su nombre lo indica, es un perro que proyecta, un perro que proyecta ser muy bravo. No se le enseña a morder. Este adiestramiento es muy seguro para familias, para centros comerciales. Entonces, afortunadamente en México todavía no requerimos un perro de ataque. Sí, en ciertas ocasiones sí, pero la mayoría de las personas no necesitamos un perro de ataque. ¿Ok? Entonces necesitamos un perro que nada más marque presencia. Aunque no se le enseñe a morder al perro, desde inicio nosotros tenemos reglas de seguridad en nuestro centro de entrenamiento. La primera regla de seguridad cuando vamos a iniciar una sesión de entrenamiento es verificar que todos los corrales estén cerrados, estén bien cerrados. O si nosotros tenemos algún perro amarrado, revisar su collar, revisar la correa. Si, hay veces que el perro, el agitado está muy enfocado en el perro y de la nada le aparece un perro atacándolo. Entonces, importante revisar corrales y collares y correas para evitar que se suelte un perro. Segunda regla, aquí sí vamos a requerir que el perro esté en ayunas. En obediencias básicas no se requiere que un perro esté en ayunas. Lo más que te puede hacer, pues es a veces de FK. Pero si tú le das de comer antes a un perro, lo más probable es que le va a dar diarrea. Entonces, de preferencia en ayunas. En ayunas empiezas tu entrenamiento. Estos adiestramientos no deben de rebasar de los 15 minutos. Entonces, lo puedes dejar sin comer 15 minutos, te esperas un momento y después le das de comer. Tercera regla, evitar los espectadores. Aunque estos adiestramientos son muy vistosos, de preferencia le pedimos a las personas que no tienen nada que ver en esa sesión que se retiren y nos dejen trabajar. Así evitamos que el perro esté distraído y también, pues, algún accidente. Que el perro, en lugar de enfocarse en el agitador, se puede enfocar en cualquier otra persona. Son perros que apenas van empezando. Ya es deber del agitador atraer la atención del perro. Pero ahorita sí pedimos que los espectadores se retiren. ¿Ok? Bueno. Tercera regla. Tenemos que marcar una línea para que el manejador sepa que hasta aquí puede dejar avanzar al perro. Y el agitador tenga toda esta línea de seguridad. ¿Ok? Entonces, por más que tire el perro, hasta aquí se tiene que dejar avanzar. Siguiente regla. Tenemos que planear una ruta de escape. En dado caso que la correa se reviente o se le suelte al manejador, el agitador tenga para dónde ir. Un perro es muy rápido, pero no está de más ver una ruta de escape. A lo mejor podemos evitar una agresión. La última regla en perritos de guarda y protección que trabajamos en nuestro centro de entrenamiento es que el perro tiene que ser manejado por el agitador. No queremos un perro que actúe bajo amenazas, bajo miedo. Queremos un perro que ladre o que después muerda bajo una orden. Entonces, el manejador le da la orden de out. Ya le corta la orden. Se desarma el agitador. El agitador se presenta con mucho cuidado, se acerca de costado y el manejador le cede la correa al agitador. El agitador realiza una rutina de obediencia básica, una pequeña rutina, sentado, lechado, quieto. Ya dejamos descansar al perro. Mucho cuidado, perritos como Rottweilers. Este enojo les dura más o menos como 3-4 horas. Un pastor alemán lo puedes agitar y a los 10-20 segundos puedes estar jugando con una pelota. Pero mucho cuidado en cierta raza. De preferencia, pastor alemán, cualquier perro, déjalo en su corral. Ahí, tranquilo. No sé si sepas que soy de los únicos entrenadores que agitan a sus propios perros. Mucha gente me dice que eso está pésimo. Les hago la comparación. De que a un boxeador, en un principio, no lo pones a pelear con cualquier persona. Su entrenador le enseña la técnica. Mira, aquí te defiendes, así atacas, así tienes que comportarte. Ya lo aprendiste. Ahora sí, te traigo al agitador. En un principio, tú vas a notar que el ladrido del perro hacia ti, si tú lo entrenaste, va a ser un ladrido como de juego. Esto es un juego, no es venir a molestar o a lastimar al perro. Pero ya cuando le enfrentas a la otra persona, tú vas a notar cómo el ladrido cambia. Entonces, si tu perro está ladrando o se avienta para jugar, está perfecto. Estimúlalo a que lo siga haciendo. ¿Ok? No quieras que da la primera espuma y ladre y se vea muy agresión. No, eso es poco a poco, poco a poco. Esto de que yo agito a los perros que entreno, me da la oportunidad de agitarlos sin amarrar. ¡Atención! ¡Este es! ¡Atención! ¡Este es! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Eso! ¡Atención! ¡Bien! ¡Atención! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Como te comento, muchas personas piensan que los aliciamientos de guardia y ataque son, consisten en amarrar al perro y molestarlo hasta que se defienda. No, como te comento, esto lo va a hacer por una orden igual que el setado, igual que el echado. Entonces, si tú tienes una correcta obediencia básica, le puedes dar la orden, marcas la línea, le puedes dar la orden de quieto y te presentas como agitador. Con tu vara, con tu látigo, con lo que tú acostumbres a agitar a los perros, y el perro no tiene que pasar esta línea. Así hemos reducido muchos accidentes, porque tú siendo el entrenador, si el perro pierde el control, con un no, se tranquiliza. ¿Ok? Bueno, estas son las reglas de seguridad que utilizamos en el centro de entrenamiento. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, soy médico veterinario zootecnista y entrenador profesional. Te comparto más de 30 años dedicados a la educación y el adiestramiento canino.